La dinámica económica del municipio es plural. En muchos espacios distintos al campo y los locales comerciales también se desarrollan negocios, además de la venta e intercambio de bienes, alimentos, entre otros. Pero, ¿está realmente organizado el espacio público y las actividades en él? Posterior a la reunión que hicimos con ellos de socialización, ellos quedaron con el compromiso de traer unos documentos. Hasta esta semana los hemos estado recibiendo para que tuvieran el espacio de ponerse al día con el impuesto de industria y comercio que ellos nos deben entregar. Próximamente los estaremos citando para la foto y empezar el proceso de carnetización que se comentó en esa reunión. Muchos tienen distintas oportunidades y buscan subsistir por algún medio. Sin embargo, en muchas ocasiones no cumplen las normas mínimas y terminan apoderándose del espacio público. Ejemplos, se taponan las aceras que son para los peatones, incluso se apoderan de las vías afectando directamente la movilidad. Incluso quienes tienen establecimientos de comercio llevan hasta afuera los productos. Estamos muy contentos porque todos los vendedores como nosotros que nos rebuscamos el día a día, muy bonitos viéndonos carnetizados y de pronto con un logotipo que nos identifique como vendedores ambulantes y ahorrados, muy bueno sería que nos colaboraran con eso la administración municipal que hay ahora. Movilizarnos libremente es un derecho. Acceder a los servicios también. Sería ideal pensar entonces en permitirle a los demás transitar con libertad y seguridad. No tenernos que bajar de las aceras y tener que tomar otras rutas. En especial le ocurre a las personas en situación de discapacidad. Todo porque el espacio de todos ha sido invadido. El Decreto 1504 de 1998 por el cual se reglamenta el espacio público manifiesta en el artículo primero como una de las primeras disposiciones, que es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular.